Javier es un manguito, me encantan, son chiquibabys. Deja de suspirar que nos vas a ahogar, Esper. No puedo, Pilar. Lástima que ni siquiera voltee a verme el condenado. Como que la fiesta está medio ahogada, ya es hora de ponerle diversión. ¿Qué? ¿No fuman? Pues no, Saraida. Ya es hora de que le entre. No, Saraida, tus papás pueden bajar de tu recámara y cachar más. Mis papás ya deben estar bien jetones. ¿De dónde crees que saqué esta cajetilla? Mi papá es una locomotora. ¿Van a fumar o no? No. Ay, pues si no fuman, no tienen nada que hacer aquí. Váyanse. Pero son las amigas. Mis amigas fuman. Así que si no le van a entrar, olvídense de que las invita a otra fiesta. ¡Lléganle! ¿Y me regalas el cigarro? Uno de los motivos por los que los chavos comienzan a fumar es la aceptación. Quieren pertenecer a un grupo de amistades y encienden el primer cigarro. Sí, sí voy a fumar. ¿Sí? Ándale, Pilar. Es solo un cigarro. No pasa nada. Intégrate. ¡Qué par de tarabas! Vengan, amigas, vamos a bailar. Todavía siento la garganta rasposa. Casi me ahogo, Esther. En mi vida vuelvo a ponerme un cigarro en la boca. Chavas, ahí tenemos tanques de oxígeno. ¿Para qué no sigan ahogándose? Ay, Javier es un tarado. Ay, pero es tan guapo. Un guapo que ni te mira y cuando te miras sueles para reírse de ti. Ay, me chocas. La fiesta está de poca. Creo que organizaré más seguido. Lo único malo fue que invitaras a las taradas de Esther y su amiga. Tanto como invitarlas no. La fiesta es para todo el salón y ellas van a nuestro salón. Pues para la próxima, que no se entere. Ni siquiera habrá próxima para ellas, Javier. Que Esther y Pilar se olviden de mis fiestas. Ni las voy a dejar entrar. Pero si bien que Esther se muere por ti. Pues que Esther se termine de morir porque yo nunca voy a pelar a una niñita que no se sabe divertir. Laura, mi amor, pensé que ya te habías ido a tu oficina. No, estoy a tiempo, mamá. Nada más me termino el cigarrito y me voy. ¿Te sirvo café, abuela? Ay, qué linda y encantadora nieta tengo. Gracias, mi vida. Mamá, ¿desde cuándo fumas? Ay, hija, no me acuerdo. Como desde los 16, 17 años aprendí con mis amigas de la preparatoria. Los chavos comienzan a fumar porque en la mayoría de los casos lo ven como algo natural. El cigarro está presente en sus familias y lo consideran como algo bien. Todas aprendemos a fumar con las amigas, Esther. Mamá, pero es que esa tos la vienes arrasando hace más de un año. ¿Por qué no? Porque soy un año más vieja, mija. Espérate a verme dentro de unos años. Una señora de achaques conforme se va haciendo vieja. Ay, pero mamá, ¿qué cosas dices? Hija, ve por la mochila para llevarte a la secundaria. Mami, pásame el cenicero. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ándale, échate otro ya. Lee la lección dos de su libro de tareas. Pueden salir. Traigo un antojo de pepino con chile y... Y te alcanzo el café, tengo que hacer algo antes. ¿Qué no fue clara al decirte que no quiero a taradas como amigas? Quiero que me enseñes a fumar. Mira que necesitas clases, porque nada más haces el oso terrible. Tienes que darle el golpe y no seas mensa. Mírame así. ¿Viste? Ahora tú. Ahí la llevas. Es cosa de práctica. Vas a ver que para la próxima fiesta que hagas, voy a fumar como ustedes. Claro, si me invitas. Obvio, Esther. Esa es la actitud que me gusta en mis amigas. Hola, Pilar. Hola, Esther. Hueles a cigarro. Seguro estuviste fumando con Zoraida y sus amigas. Zoraida me está enseñando a fumar y dejé de ser una tarada. Yo más bien creo que eres más tarada por fumar. Ay, claro que no, Pilar. Mi mamá y mi abuela fuman. Y si ellas lo hacen, quiere decir que está bien. No estoy de acuerdo. Tú deberías hacer lo mismo para que tengas amigas. Tú eres mi amiga. Y cuando ella sepa fuma bien, también te puedo enseñar para que seas popular igualito que yo lo estoy siendo. Qué bueno que aquí tenemos a nuestro valedor para cuando se nos acabe la cajetilla. La venta unitaria de cigarros fomenta que los chavos fumen. Es muy fácil que tengan cuatro pesos para comprar un cigarro suelto, aun cuando es una irresponsabilidad y está penada por la ley y la venta de cigarros a menores de edad. Ay, no puedo evitar quedarme como baba cada vez que veo a Javier. No te preocupes, Esther. Ahora eres mi amiga y te voy a ayudar. Ven, vamos. ¿Qué? ¿A nosotras no nos van a invitar un cigarro? Pues solo que sea uno de chocolate. Yo ya fumo. Sarayda me está enseñando. Dame una para demostrártela. Apenas está empezando sus clases, pero como yo soy su maestra, Esther va a ser una buenaza fumando. Creo que mejor descaso un poco. Ya llegué, abuela. ¿Te sientes bien? Estoy muy fatigada, hija. Ya no estoy para los trotes de la... Ya debería andar... Voy a andar limpiando con mi edad. Ay, bueno, ya quédate ahí sentada. Yo termino de sacudir. Ay, gracias, mi vida. Mira, por favor, límpiate también el cenicero, ¿sí? Gracias, ay, gracias, mi amor. Y los ceniceros, ¿me das también eso? Gracias, bolita. Guau, está padrísimo el club. Qué chido que me invitaste. Claro, por eso somos amigas. Y aquí vas a continuar aprendiendo a fumar. Sí, y así conquistaré el chiqui baby de Javier. Si ve que fumas, Javier sabrá que ya eres grande y no una teta. Y se va a fijar en ti. Muchas veces los chavos fuman porque así se sienten grandes. Piensan que dejarán de verlos como unos niños o como unos tetos. Porque fumar es una clara muestra de que ya crecieron. Sí, voy a fumar porque ya soy grande y no soy una teta para gustarle a Javier. ¿Me cero? Sí. Unas limonadas, por favor. En serio. Guau, qué chido ser tu amiga. Quiero aprender a ser como tú. ¡Aстрóbate! ¡Ast упire! ¡Ast упire! ¡Asternada! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Muchas gracias Sí, por nada Vente amiga, vamos a acostarte al comastro para que te vencine No, no, hoy fue un día de perros en la oficina Una carga de trabajo y mi jefe está insoportable Ya deberías pedir tus vacaciones No, no mamá Ahora menos que nunca puedo salirle con Quiero vacaciones No, mi jefe es capaz de colgarme A los chavos les resulta fácil fumar por la accesibilidad que tienen a los cigarros En muchas ocasiones tienen la cajetilla a la mano en sus casas ¿Me regalas fuego, mamá? ¿Cómo? ¿Fumas, hija? Sí, mamá, Zoraida, una amiga de la escuela, me enseñó, ¿cómo a ti? No, pero tú estás muy chica para fumar Ay, mamá, tú también fumaste desde chava No, 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 no Yo empecé a los 17, tú apenas tienes 13 Ay, mamá, no hagas tantas olas, es solo un cigarro, tú también fumas Pero yo soy adulta y tú eres una niña Ya estoy creciendo, ya soy grande y puedo fumar Ay, 13 años no es grande y no vas a fumar Te me vas a tu recámara castigada ¿Pero qué? ¿Pasa? No estuvo bien que discutieras con Esther en la cena, ¿eh? Ay, bueno, ¿y qué querías? ¿Que la dejara fumar como si nada? Mi hija es una niña Mira, yo no te dije nada a ti cuando tú comenzaste a fumar, ¿eh? Pero es que yo tenía 17 años Dos o tres años menos, pues qué importa, oye Esther ya aprendió Que ya está fumando con sus amigas Es algo que no vas a poder impedir Y menos si tú también fumas Si las dos fumamos Ay, yo lo sé, mamá Pero es que Esther está muy chica Tú y yo también estábamos chicas cuando prendimos el primer cigarro Los chavos ahora son más adelantados, hombre Ay, no, es que no sé No sé, mamá Mira, lo bueno es que mi nieta los adelanta de nosotras Quiere decir que nos tiene confianza Tienes que dejar de prohibirle que fume Para que no comience a hacerlo todo a escondidas Ay, no, es que no sé No sé, mami Siento que no es correcto que mi hija fume Aún cuando yo fumo Cuando los hijos le pierden la confianza a los padres Se la pierde para siempre y para todo Mira, ya vamos a dormir pronto Ya Ay, mi mamá se puso muy malita cuando vio que iba a fumar Es cosa de que se acostumbre, entiende Le ganó su lado protectora de mamá Aunque ella también eche humo Pero que ni crea que voy a dejar de fumar Y una menos que ya aprendí Vas a demostrarlo hoy en la fiesta que voy a hacer en mi casa ¿Qué hacen aquí? Nada, maestra Hablando del mar y los patitos ¿Y por qué aquí, como escondidas? No nos escondemos, buscamos privacidad Huele a cigarro Pues sí, mi papá fumó en el desayuno Y apestó mi uniforme Ni alcanzo sus insinuaciones, maestra Vamos al baño, a ver si ya podemos hablar en privado Mira, mi vida, esto se llama corrida Porque como te ves que... Ay, no Mamá, ¿qué tienes? Ay, Dios mío No, no, es que vengo muerta No, hagan de cuenta que traía la tienda y adentro en esas bolsas Qué bárbaro Claro Encima subiste esas escaleras del súper que son la muerte Yo me amo cada vez que la subo No, sí, mamá No, no, pero es que ahora no puedo subir ni tres escalones Cuando siento que se me acaba el aire Pues es por la fatiga, mi vida Voy a traerte un vaso con agua, mamá Ay, gracias, mi amor, gracias, mi hijita Ay, mamá, ¿y esa tos? ¿Qué pasó? Mira, es la tos normal de una vieja Que si tiene uno los hachaques ¿Ves por lo que veo? A ti ya se han adelantado los hachaques de vieja, eh Ay, mamá, ya, qué bárbara Ay, sí A que la alumna superó a la maestra Ay, voy a llorar de la emoción De lo bien que me aprendiste Estoy tan orgullosa Esther, ¿vamos a bailar? Claro, vamos Me lates un buen, Esther Últimamente ha sido, wow, lo máximo Para mí, tú siempre has sido lo máximo, Javier Mis sueños se cumplió No me hagas trampa, ¿eh? No, no te hago trampa Muy tramposa de pronto, sí Vengo feliz, feliz Me la pasé increíble Ay, qué bueno, hija, qué bueno Aquí nosotros nomás Verdaderamente dándoles una paliza a las muchachas Vengo muerta Bailé toda la noche con el chavo de mis sueños Me voy a la cama Me voy a robar un cigarrito Para fumármelo antes de dormir Hija, ¿no? Por favor, Laura Ya hablamos de eso Estamos muy a gusto Párale, ¿no? Ay, está bien, mamá Ándale, mi vida Vete a descansar Y fúmate tu cigarrito Bueno, ¿qué? ¿De quién iba o cómo? Ya tú, apuesta Ay, Javier me besó Me besó porque ya soy grande Y soy tan feliz Feliz de andar con él No sé si las miradas Hoy me llegan Como siempre sentí Javier ¿Por qué te besas con otras Y tú y yo somos novios? Yo nunca te lo pedí Pero nos besamos Yo soy chavo y soy guapo Y no me voy a andar limitando A besar solo una chava Cuando todas quieren conmigo ¡Ay, eres un estúpido! Te vi venir para acá ¿Por qué lloras, Esther? Porque Javier es un tarado Yo creí que ya andábamos Porque nos besamos anoche Pero dice que no es chavo De una sola chava No deberías fumar Es lo único que me calmaré En este momento Estás mal El cigarro no es bueno ¿Qué tan mal estás Que según tú Comenzaste a fumar Para ser grande Y que Javier te pelara? Y mira ¿En serio que caes gorda? Por eso nadie te invita A ninguna fiesta No me interesan esas fiestas Ni esas amistades Si la condición es fumar Pues entonces quédate rezagada Porque yo ya fui aceptada Y soy de las populares Por favor, Esther Deja de fumar Por favor, Esther Ay, tú deja de molestarme Y si te molesta que fumé Pues entonces llégale Oye, no me digas que sigues con miedo ¿Qué por eso no estás en la alberca Con tus amigas? No, claro que no Es solo que Pues no me siento con mucho ánimo ¿Pero por qué? Está muy bonito Pues sí, pero Cosas que pasan Me llamo Max ¿Y tú? Esther Y gracias otra vez Por sacarme de la alberca Y evitar que me ahogara Ya sabes Tengo alma de salvavidas Ah, ¿y te muevo la panza? Por un peso ¿Ves? Sonríete Es más bonita Más bonita De lo que esté el día Ay, ¿qué tienes? Llevas toda la noche tosiendo ¿Ya te tomaste un jarabe? Ay, pero es que estoy expulsa Y expulso flemas Ay, me ha estado doliendo el pecho No me deja dormir Ay, mira, tranquilízate Acuéstate ¿Ves cómo consigues el sueño? Sí, mamita, gracias Mira, te voy a poner unas compresitas De alcohol con eucalipto Y vas a ver qué bien te vas a sentir Ándale Sí, mamá Ay, voy a ir al médico, mamá En la oficina voy a llamar Para hacer una cita Mira, lo más seguro Es que lo único que te está pasando Es que tienes un fuerte resfriado Eso es todo Ay, sí, sí, sí Y no puedo darme el lujo De enfermarme Ahora que tengo tanto trabajo Ya estoy lista, mamá Sí, sí, vámonos, mija Vaya, wey Vamos, mira Ay, adiós, mamita Chao, chiquita Bueno, aquí lo dejo Cuídense, cuídense Córrale Ya tengo los resultados De los estudios Que te mandé a hacer, Laura Ay, qué bueno, doctora Es que me siento muy mal Sigue faltándome la respiración La tos con flema No ha cedido Son los síntomas del EPOC ¿Y el EPOC? No EPOC Tú tienes EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Una enfermedad progresiva causada por el tabaco Y que puede llevarte a la muerte No, no, no Es que yo no me quiero morir Tengo mucho por qué vivir Nadie se quiere morir Ay Pero a veces uno mismo busca la muerte Y va a ella con los brazos abiertos Pero hay medicamentos para aliviar esa enfermedad ¿Verdad, doctora? No No, el EPOC es una enfermedad irreversible Para la cual no existe un medicamento El EPOC es un padecimiento con el que vivirás el resto de tu vida ¿Quiere decir que ya no voy a volver a respirar con normalidad? ¿Que me va a faltar el aire para siempre? El daño que el cigarro ha causado en tus pulmones y bronquios es irreversible El único remedio para que la enfermedad detenga su acción progresiva Es dejando de fumar Porque si no lo haces Te llevará a una muerte segura No veía la hora en que sonara la chicharra Muero por un cigarro Yo también Lo malo de todo es que se nos terminaron los cigarros Si no, ni para qué esperar a la hora de recreo Nos hubiéramos ido al baño a fumar Danos un cigarro a cada una Claro que sí ¿Ya saben? Claro que sí Ah, qué delicia Jamás pensé que el cigarro fuera algo tan rico Así quería agarrarlas, fumando Las vi salir muy ansiosas de la escuela y decidí seguirlas Y lo que me temía lo confirmé Ustedes fuman Sí, pero lo estábamos haciendo fuera de la escuela Pero en el horario de clase No puede ser que fumen si son unas niñas Esta no es la educación que damos en esta escuela Así que llamaré a sus papás para hablar con ellos ¡Vamos! ¡Caminen! Gracias por venir, señora Laura Ya hablé con los papás de Zoraida y las demás niñas Y solo me faltaba usted Vine en cuanto pude salir de mi trabajo ¿Pasa algo con mi hija? Sí, y algo muy grave Encontré a Esther y a sus amigas fumando Esther es una niña Y creo que no está bien que fume Aparte, el fumar conlleva a muchos peligros de salud No hay ningún peligro en fumar, maestra Mi mamá y mi abuela fuman y están muy bien No les pasa nada Incluso no está bien que usted y su mamá fumen, señora Laura El fumar destruye el organismo Tiene que ayudarse a usted misma Y dejar de fumar para que pueda ayudar a su hija Sí lo sé, maestra El fumar tarde o temprano trae graves consecuencias Haré todo lo posible para que mi hija deje ese vicio Gracias por avisarme Vas a tener que dejar de fumar, Esther No lo haré Tú y mi abuela fuman Dime, ¿por qué tengo que dejarlo? Fui con la doctora Quintero y me dijo que estoy muy mal Tengo una enfermedad que se llama EPOC Y es la causante de que me fatigue y que me cueste trabajo respirar Así viviré de ahora en adelante Todo por culpa del cigarro que he consumido durante muchos años Y tú también tienes que ir con la doctora Quintero, mamá Yo... Es que escúchate esa tos Yo no... Cada día tos es más, mamá Yo no estoy enferma, entiéndelo No, no estoy enferma Lo que a mí me pasa Es que estoy vieja Son alchaques de la edad Ya no me molestes No, mamá Ninguna edad Es el cigarro La doctora Quintero me dijo que la enfermedad que tengo Me puede llevar a la muerte si no dejo de fumar Y eso es lo que puede estarte pasando a ti, mamá Tenemos que dejar de fumar Intentarlo por nuestro bien, por nuestra salud Yo no voy a dejar de fumar Todos los chavos de mi vida lo hacen Y es mentira que daña la salud El tabaco daña silenciosamente al organismo A cada fumada que le das a un cigarro te mata Por eso es tan peligroso Porque parece que no pasa nada Y en realidad está pasando todo para matarte Ay, sí, mamá ¿Cómo no? Eso lo dices para asustarme Pero no lo vas a lograr Así que si ustedes quieren dejar de fumar Pues háganlo Pero yo no voy a dejar de echarme mis cigarritos Aparte, tú menos que nadie puedes decirme Que deje de fumar Cuando tú eres bien chacuaca Mira, lo sé, hija Y he decidido que voy a dejar de fumar Porque no quiero morir Si por mi ejemplo empezaste con el vicio Pues ahora por mi ejemplo lo vas a dejar Por mí ni lo hagas, ¿eh? Al contrario, me caes mejor fumando Y ya, mamá, no proyectes en mí el miedo Que te infundió esa doctora Yo voy a seguir fumando Porque ya le encontré el gusto ¡Y punto! ¡No, Esther! ¡Esther, ven acá! ¡Esther! Ay, mi vida A mí también me gusta echarme Muy, pero medio, pero mucho Mi cigarrito Los juros de cartas No van a ser lo mismo Sin un cigarro Ay, mamá, por favor Tenemos que dejar de fumar Yo no sé si pueda, hija Es que tenemos que intentarlo, mamá ¡No! ¡No! ¡No!